Siguiente participante en Rojo Fama contra Fama y en esta noche de capilla, él es Johnny Lau Toma mientras, que viva nuestra música criolla señores ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Así! Al pasar mi vida por caminos de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia por amor Hoy solo me queda el recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste, Hilda, tú mi tentación Fuiste, Hilda, tú la que dejaste Y sé, honda desesperación Con sinceridad, vibra esta canción Llena de rencor, de angustia mortal Ya no pienses más En el que te amó He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo, solo, solo viviré Por culpa de tu traición ¡Así que se escuchen las palmas! Hilda, Hilda Por culpa de tu traición Solo soy el amigo Con sinceridad Con sinceridad, vibra esta canción Llena de rencor, de angustia mortal Ya no pienses más Ya no pienses más En el que te amó De tu traición Música peruana Música peruana en rojo Fama contra fama Él es Johnny Lau Johnny, Johnny, por favor A línea de jueces Techito es Con Don Juan De Alicia pasa a Techi De Techi pasa a Hilda Vamos a escuchar el comentario Del jurado Por favor, adelante Me quería join others Johnny Te destapaste Empezó Pero, ¿quién es este chico? Este chico era tímido Cuando vino acá Siempre yo te he observado Una mirada borrosa Una falta de transparencia Ayer te dije incluso Que no sabías Hacia dónde ir en el escenario Hiciste lo contrario Mostras una personalidad abierta Sabías recorrer Y aunque parezca Aunque no lo sepas No importa Parecía que sabías A dónde ibas Y eso lo has hecho Sabiendo por la indicación de ayer Y lo valoro muchísimo Me doy cuenta Luego, siempre he observado en ti Una energía esto Como tapada Como tengo la necesidad Que destapes Tiene que ver con ojitos chiquitos Es verdad Ábrelos más Abre un poco más tu gesto Y te va a ir mejor Yo te felicito interpretativamente Me ha encantado Me ha encantado la elección del tema Te felicito de corazón La maestra ha quedado emocionada Después del baile que hemos hecho Todo le parece lindo Diego Divos, por favor Tú has escuchado La versión de los embajadores Criollos Es una versión preciosa De esta canción Hilda Y yo tenía en la cabeza El arreglo de esta canción De la armonía Bajando en semitonos Acompañando a la melodía principal Que es increíble De hecho lo has escuchado Y te has dado cuenta Que es una armonía maravillosa Sin embargo Bueno Al tener esta versión en la cabeza Yo pensé Que tú cantándola solo No me iba a gustar Y sin embargo Me ha gustado mucho Inclusive has sostenido Una melodía bonita Sobre un círculo armónico Muy difícil también No son tres notas nomás Son varias notas Con un círculo largo Y tú has sabido Desenvolverte bien ahí Por momentos Encontré cierta desafinación Entiendo que es difícil Pero a esas alturas del partido No podemos aceptar esas cosas Sin embargo Me gustó muchísimo Te felicito Adelante Vania Macías Bueno Iba a ser muy breve Me gustó Creo que lo han dicho Acá mis compañeros A mí me ha encantado Y lo que más me ha gustado Es verte a ti Y creo que en algún momento Se te cuestionaba como Oye ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién eres? Creo que ese es Johnny Lau Lo has demostrado En los últimos tres días Y te felicito por eso De verdad Increíble Muy bien Johnny Muchísima suerte Tiene que ir a tribuna Y llega